Por si a alguien le pasa lo que a mí, que tiene una barra que ha alargado demasiado y quiere acortarla, viene en internet que girando de derecha a izquierda y apretando, pero es mentira. Pues se me ocurrió, digo, pues saco, si es que los topes se quitan, que efectivamente se quitan. Lo saco y lo vuelvo a meter por ahí. Efectivamente. Y es mentira lo de girar y apretar porque esta chapa tiene unos cortes, unos bordes muy afilados, que ni girándolo sería posible introducirla de nuevo. Así que hay que meterla al revés. Por el otro lado. Para que salga por su sitio, que tiene un chaflán en este extremo y se deja a la medida que se quiera. Se colocan otra vez los topes. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.